Habla de la parábola de la higuera, la cual el Señor maldice, cuando en realidad no maldijo, sino que la condenó a no dar fruto. Y cuando dejó de dar fruto, entonces se secó. Cuando vos no estás dando fruto en el lugar donde fuiste puesto, cuando vos no estás dando fruto en aquello para lo cual Dios te creó, cuando vos no estás cumpliendo la función para la que fuiste creado. Hola iglesia, cuando no estás cumpliendo la función para la cual fuiste creado, te secás. Porque el fruto de la planta es la misma fertilidad de la planta y es la misma procreación de la planta. La planta se reproduce a sí misma a través del fruto. Cuando deja de dar fruto, se murió y o se muere porque no se reproduce o se muere porque ya no tiene razón de ser.